En la unidad empresarial de bases de tabacos torcidos Paulina Pedroso, en el municipio de Consolación del Sur, adoptaron medidas organizativas que les permiten el cumplimiento de los planes de entrega de puros y mantener adecuados indicadores de calidad. Con un real elaborado de tabaco torcido hasta el mes de abril de 935.700 tabacos para el 117% del cumplimiento de galera, así como las ventas de habano con 38.693 tabacos, con un índice de rechazo al 5.1, que es la media del país, está por encima del 5.1. Los indicadores de producción y el cumplimiento de las tareas sindicales valieron para que esta unidad fuera sede del acto provincial de celebración del Día del Trabajador Tabacalero. En el acto, entregaron la distinción Carlos Baliño a trabajadores con más de 20 y 25 años en el sector y reconocieron a los más destacados. En Pinar del Río, los tabacaleros realizan una campaña condicionada por las afectaciones que dejó el huracán Guillán. Sembraron unas 5.300 hectáreas y reconstruyen alrededor de 13.000 casas de curá. A pesar de las adversidades, ratifican el compromiso de elevar los rendimientos y la entrega de capas a la industria. En esta campaña, la provincia sembró 5.300 hectáreas de tabaco y se han construido unas 3.000 casas de tabaco. En estos momentos hay en diferentes procesos unas 1.200 casas de tabaco en Pinar del Río. Por tanto, estas 3.000 casas de tabaco más las 1.200 que están hoy en un proceso van a ser muy importantes para la próxima campaña. No obstante, a pesar de que ha sido una campaña no muy grande, hablando en buenos términos, va a ser una campaña donde los niveles de capas de exportación deben ser superiores a la campaña interior y por tanto los rendimientos agrícolas no deben ser muy bajos por referente a otros años. En el acto provincial por el Día del Trabajador Tabacalero, distinguieron la labor de la empresa de tabacos torcidos de Pinar del Río y entregaron un reconocimiento especial a la OVB Paulina Pedroso. Desde Consolación del Sur, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Telenoticias. Desde Pinar del Río, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.